Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal, recibió a Lorenzo Córdoba, presidente, consejero del Instituto Nacional Electoral, con quien conversó sobre la necesidad de salvaguardar a las instituciones autónomas, promotor del Frente en Defensa de la Constitución o Movimiento por la República, que fue aplazado para después de las elecciones. Muñoz Ledo explicó que le expresó a Córdoba su preocupación por los graves acontecimientos del orden constitucional sucedidos, así como por la necesidad urgente de proteger y de salvaguardar a las instituciones autónomas a reserva de reformarlas y de adoptarlas a las nuevas circunstancias. Consideró conveniente seguir el diálogo de manera incluyente con otros organismos autónomos constitucionales y la preocupación de Porfirio es una preocupación, por demás, genuina y la idea de estar ahí con Lorenzo Córdoba habla de la pluralidad que todavía hay en nuestro país y que tenemos que defender a toda costa. ¡Gracias!